Champagne, la champaña rienda, caro, twenty sets Yo no sé cómo nos conocimos pero tal vez nos conozcamos más Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, bien lista pa' cuando me llamas Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, tu bebé salió de Alta Cama No soy actriz, tengo las X, yo soy un pijama, más buena que Ricky Bésame aquí y al otro lado, después de mí te doy la noche que tú has soñado Bésame en todas partes, yeah yeah Lo que tus ojos no han visto ni una vez, yo soy dueña en el arte, yeah yeah Decirte siempre al tocar tu piel Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, bien lista pa' cuando me llamas Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, tu bebé salió de Alta Cama Cómeme con Rosita, o como luego se come a Caperucita Es una chita, yo soy la hembra que tú necesitas a tu nivel Soy un pozo en el motel, y tú eres mi coctel Mírame bien, lo hacemos rico hasta el amanecer Pero no llego y luego me voy, para tu casa sabe lo que te hago hoy Yo soy tu loba, y tú mi presa, tú eres el árbol del pecado y yo la cereza Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, bien lista pa' cuando me llamas Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, tu bebé salió de Alta Cama Yo no sé cómo nos conocimos pero tal vez nos conocamos más Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, bien lista pa' cuando me llamas Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, tu bebé salió de Alta Gama Papi yo puedo ser tu dama, menos los fines de semana Soy bien grosera en la cama, tu bebé salió de Alta Gama Soy bien grosera en la cama, tu bebé salió de Alta Gama